En el estado de Zacatecas se calcula alrededor de 50.000 pacientes en tratamiento por diabetes y solo en la capital se concentra la cifra más alta. La alta glucosa en sangre puede ocasionar dos tipos de complicaciones, daños en los nervios y mala circulación. Nosotros somos ATC, una organización formada por 5 mujeres emprendedoras, colegas, apasionadas y comprometidas con la salud, dedicadas a la elaboración de un producto de calidad. Actualmente cursamos el octavo grado de la licenciatura en enfermería en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nuestro producto Natural Flora contiene propiedades naturales y reconstructivas de la piel. Esta va dirigida a la población que presenta heridas, principalmente a personas con úlceras por pie diabético. Nuestra idea de negocio se basa en satisfacer las necesidades y problemas que presentan los pacientes con pie diabético en Zacatecas, centrándonos en la herida y su larga recuperación, evitando así métodos que puedan desencadenar una mala calidad de vida al paciente. Por lo tanto, nuestro producto tiene grandes ventajas, ya que lo presentaremos en forma de polvo fino, esto con la finalidad de reducir la humedad en la herida del paciente, facilitando la regeneración y la rápida cicatrización de esta. El principal ingrediente, entre otros, es el tepezcohuite, o bien llamado árbol de la piel, caracterizado por sus propiedades, ya que es cicatrizante, estimulante, antiinflamatorio, regenerativo, antiséptico, antimicótico, antibiótico y rejuvenecedor natural de la piel. Actualmente, existe en el mercado una gran variedad de productos medicinales y cosméticos a base de este. No obstante, su uso es completamente empírico y popular, por lo que nuestra empresa busca emplearlo científicamente, llevándolo al mercado y manteniendo sus propiedades curativas sin la necesidad de procesarlo químicamente. De manera muy económica y natural. Nuestro propósito es utilizar el polvo de la corteza para su fácil aplicación, tanto del personal de salud como de la ciudadanía en general, tomando en cuenta la propiedad de nuestro producto de acelerar la reconstitución de la piel, ayudando así a evitar la humedad, puesto que esto impide que la herida sane y se presenten infecciones con mayor frecuencia. No es el hecho de padecer diabetes lo que propicia amputaciones, cegueras o incluso la muerte, sino son las complicaciones de un mal cuidado de la enfermedad lo que puede traer las consecuencias. Por lo tanto, más que ofrecer un producto, nuestra organización ayudará a educar y concientizar a las personas en sus hábitos saludables, con la responsabilidad de mejorar sus condiciones de vida y así preservar la salud. Caminemos juntos sin heridas, transformando vidas y regresando la confianza. ¡Gracias! ¡Gracias!